Y voy a sonreír para que pase esa persimilidad y tristeza Con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír para que pase esa persimilidad mi tristeza Que te digo a la ciudad por tu desaparición Que me puedo asimilar que por tuya ya no estoy dentro de tu corazón Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti Que no se siente mal y voy a sonreír para que pase esa persimilidad mi tristeza Con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír para que pase esa persimilidad mi tristeza Y voy a sonreír para que pase esa persimilidad mi tristeza Y voy a sonreír para que pase esa persimilidad mi tristeza Y voy a sonreír para que pase esa persimilidad mi tristeza Y voy a sonreír para que pase esa persimilidad mi tristeza Y voy a sonreír para que pase esa persimilidad mi tristeza Y voy a sonreír para que pase esa persimilidad mi tristeza ¡Gracias!